¡Hola amigos y amiguitas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Esta es la tercera vez que grabo este vídeo. El audio no se escuchaba bien, entonces a ver si con esta cosa. Y tengo dos problemitas para el día de hoy, para un poco tratar de compensar mi ausencia, porque creo que en todo el segundo semestre del año le subí cuatro problemas en total. Entonces vamos a hacer dos hoy. Entonces estos dos problemas aparecieron en el examen selectivo de primaria, uno de los dos exámenes selectivos de primaria rumbo a la IMC. Acaba de pasar el tercer entrenamiento en Culiacán. El examen selectivo de primaria, ustedes van a ver, los problemas no son extraordinariamente complicados, al menos no estos dos que escogí. Pero tener que resolver 15 como estos en 90 minutos, pues sí que le agrega un grado de dificultad. Y muchos de estos problemas en realidad hay observaciones, hay truquitos que hacen que el problema no te tome 10 minutos, sino te tome dos o tres. Entonces pues eso es lo que tratamos de entrenar, ¿no? El problema 7 dice la siguiente multiplicación puede resolverse de manera única, encuentra el resultado. Puede parecer un poco asustador esto, porque pues solo tengo este dígito de aquí. Entonces tengo muy poca información, pero también tengo la cantidad de los dígitos que tienen los resultados y eso es muchísima ayuda. Entonces yo hice cosas con cotas. Javi hizo una observación un poco más inteligente. Este, si este por este me da tres dígitos, pero este por este me da solo dos dígitos, entonces algo que tiene que pasar es que este dígito sea mayor. Pero pues si ya tengo el 8, mi única opción aquí es el 9. Ahora, si este, sobre todo 8, por este número de acá, mantiene dos dígitos, entonces este de aquí tiene que ser 1. Si fuera 2 ya tendría tres dígitos. Y este de aquí es 10 y algo, pero 10 por 9, 11 por 9, este no me da los tres dígitos. Y 13 por 9 ya me tendría tres dígitos acá. Entonces la única opción aquí es 12. Y entonces, pues ya. O sea, si ya conozco qué números se están multiplicando, ya puedo resolver la multiplicación sin problema. Y entonces esto de aquí es 108. Esto de acá es 96. Entonces la respuesta es 1068. Y listo. Entonces vamos al siguiente problema. Vamos a dejar ese color. En el anterior octágono regular, la figura de ahí, el valor numérico del área sombreada en centímetros cuadrados es igual al valor numérico del perímetro en centímetros. O sea, los números son iguales. Hay que encontrar ese valor. Y las observaciones que aquí nos van a ayudar muchísimo es esta línea de aquí es paralela a esta línea de aquí. Y además esta línea de aquí es paralela a esta línea de acá. Entonces eso nos ayuda muchísimo porque la figura que construimos aquí es un paralelogramo. Está construida de dos pares de lados paralelos. Pero estos dos lados son iguales porque son lados de un octágono regular. Entonces si es un paralelogramo construido de esta manera, pues tiene que ser un rombo. Entonces estos cuatro son iguales, pero también son iguales a estos. Si estos de acá además son rectos, el resultado es que estos son cada uno medio cuadrado. Es decir, yo podría más bien concentrarme en este cuadrado de aquí. Y este es el área que quiero calcular. Y eso es muy sencillo porque el área de un cuadrado es bastante sencilla. Entonces ya puedo saltar a lo que quiero. El perímetro es ocho veces el lado. El problema me dice que eso es igual al área sombreada que resulta ser el área el área de un cuadrado del lado L. Y entonces el lado mide ocho y ocho L, L cuadrada, que es lo que quiero, vale sesenta y cuatro. ¿Sale? Y eso es todo. Entonces... Pues a ver si tengo chance de bombardearlos con algunos más problemas. Esto sí es.